Alete Arango, directora del DAGRED. En lo que va corrido del año, hemos atendido más de 370 incidentes generados por las fuertes lluvias en la ciudad. En el mes de abril atendimos alrededor de 126 emergencias relacionadas con las lluvias y en el mes de marzo atendimos 245 emergencias, entre inundaciones, desplomes de árboles y movimientos en masa que activaron el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el equipo técnico con el equipo social del DAGRED para atender las emergencias en la ciudad. Con el boletín del IDEAM se esperan para el mes de mayo unas precipitaciones con un porcentaje superior al 40%. Aquí estamos, con toda la articulación de la oferta institucional del municipio de Medellín para atender las emergencias que se vayan presentando por la temporada de lluvias en este primer semestre del año y con nuestro plan de contingencia articulados, con nuestra capacidad instalada y con nuestros recursos para atender las emergencias en la ciudad. No se olviden de reportar todo a través del 123 y mejorar nuestra pedagogía frente a la reducción de riesgos para evitar un desastre mayor que nos involucre a nosotros y que afecte la integridad de la ciudad de Medellín.